Claudia, esta pandemia de las cosas que puede llegar a traer buenas es el desarrollo del turismo interno. Incluso las agencias de viaje, vos hace muchísimos años la has tenido, has visto el turismo del otro lado, casi casi que no le pasaban piola al turismo interno. Es decir, entre la ganancia de armar un paquete para enviar al exterior y armar algo para que vayan a Valle Fértil, las ganancias eran muy diferentes y obviamente había que mantener la agencia. ¿Se va a dar esto de que empiece a crecer en calidad el turismo interno? Sí, tenemos que pensar en dos turismos internos. Primero, el que está sucediendo hoy, que de alguna manera somos los sanjuaninos circulando dentro de San Juan, que es una forma. El turismo interno que... Que poco ha pasado por las agencias hasta ahora. No, no, y el turismo nacional también tiene esa cuestión. El turismo interno, que se le llama ya en un contexto de interno país, Bueno, ese yo creo que va a haber, es un momento en donde va a tomar mucho cuerpo, más allá de que cuando se estabilice la situación, los aviones van a volver, pero también la situación económica, el dólar y todo esto va a hacer que sigamos todavía y el temor sigamos andando por el país. Yo creo que es una gran oportunidad para, en el caso de San Juan, hablando específicamente, de trabajar en la calidad. Hoy hemos lanzado el programa de turismo sostenible, porque cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando nada más de ambiente, estamos hablando de sociocultural y de económico. La sostenibilidad tiene que ser económica, si no, no se sostiene tampoco. Nosotros tenemos que abordar como provincia un salto a la calidad. Hoy el lujo ya no es un hotel cinco estrellas, el lujo ya no es un all inclusive y no es un crucero. Hoy el lujo es la posibilidad de llegar a una experiencia genuina, en un contexto que te permita no estar atestado de gente y que te dé una experiencia de la que estamos buscando hoy, que tiene que ver con la naturaleza, pero sobre todo con lo genuino. Y nosotros tenemos, pero sin sacrificar la calidad del servicio, que vos estés buscando algo... No cinco estrellas, pero hay una base, es decir, en San Juan, que no tengo un buen aire acondicionado, no puede ser el servicio. Exactamente. A ver, la calidad va a pasar por otro lado, no el glamour. No estamos hablando del lujo ni del glamour. Estamos hablando de otra cosa, pero eso no quiere decir que tengas el mejor colchón, la mejor comida a disposición, sino que se plantea en lugares abiertos y mucho más, no tan montado que le decimos, ¿no? Cuando llegás a un lugar y ves a alguien haciendo usted un show de aborígenes y no son aborígenes, ¿no? Entonces vamos a buscar poder hablar con la señora que hace el producto, con la artesana, sentarte a una mesa y poder hablar con la persona que está cocinando o ver lo que está, o que te cuenten cosas. Esto es lo que se está empezando a buscar, ya se empieza a buscar hace un tiempo. La pandemia lo ha acelerado y tenemos que trabajar mucho en esto porque yo creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar algo que ya estaba pasando en lugares como Barcelona, París, donde la comunidad se estaba peleando con el turismo porque sentía que le habían robado el lugar, que le estaban ocupando los espacios públicos. Sí, los catalanes eran insoportables con los turistas y se lo demostraban. A ver, ¿qué pasa? Si vos estás viviendo en un departamento que te sale 500 euros y te llaman al otro día y te dice discúlpeme o me paga 10.000 euros o se va y ya los catalanes se tuvieron que ir a otros pueblos. Y el restaurante va siempre también te cobran doble. Cuando te baja un crucero en temporada alta y en un día te bajan 30.000 personas a la misma hora y te caminan por el mismo lugar y no gastan demasiado dinero porque comen arriba del crucero. Bueno, ya hasta el propio restaurante se incomoda. Entonces creo que acá la diferencia en el turismo es entender que vos no estás comprando un paquete de hierba, no estás yendo a un lugar donde tenés derecho de admisión y te pueden sacar si quieren. Estás yendo a una comunidad que está compartiendo el espacio de vida con vos. Este espacio público que se comparte tiene que ser respetado por el turista, por los empresarios y también tiene que ser un lugar de convivencia donde, por eso la sostenibilidad es esto, para el éxito turístico ya no es que esté explotado el lugar. El éxito turístico es que ocurra con calidad, con comodidad y con respeto por quien vive ahí. Te estoy abriendo mi casa. Te invito a mi casa. Tenés que respetar también las normas de convivencia. ¿Cuál es la realidad de la hotelería de San Juan? ¿Van a poder reabrir todos los hoteles o hemos perdido alguno? Hemos perdido, sin duda. Y en todas las líneas, no solamente hotelería, sabemos que incluso en gastronomía, que ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien en capitales alrededores donde el San Juanino sale. Pero si te vas a lugares más alejados, como Calingasta, Iglesia, que quienes van a los restaurantes son los turistas, realmente ha habido un castigo enorme en esos lugares. Han habido caídas... ¿Cuándo se va a abrir la ciudad al turismo interno? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a abrir la ciudad de San Juan al turismo interno? No, está activada. Porque creo que igual que van sanjuaninos de la ciudad al interior, pueden venir del interior a la ciudad, ¿no? El turismo urbano, que es el turismo de San Juan Capital y va a ser de Cava y todo esto, tiene que ir comenzando cuando... yo creo que va a ser el transformar el miedo en cuidado. Yo creo que el turismo tiene una gran tarea que es... nos va a ayudar a enseñar y a cuidarnos y transformar este miedo en... en esto que al comienzo del programa lo decías, vamos a convivir, tenemos que aprender y cambiar este temor al cuidado. Pero el cuidado va acompañado del respeto, del respeto a las normas, de respetar al otro, de no porque yo me voy a relajar, me voy a sacar el barbijo o voy a ocupar grandes espacios. Entonces, esto realmente es una gran docencia que tenemos que hacer. Y sí, el turismo urbano está planteado, lo estamos hablando incluso a nivel nacional, CONAOCA, que es donde es la asociación que conglomera a los organizadores de eventos. Se están hablando de eventos híbridos, se están hablando de que los hoteles ya no van a tener los congresos de 3.000 personas, dermatólogos y tener llenos, sino empezar a hablar de congresos más pequeños, apoyados por la tecnología, y repensar también el turismo urbano. Ahora, estoy segura que más allá de que estamos hablando en esta etapa del turismo de naturaleza, no va a quedar ahí porque la mayor cantidad de oferta turística, gastronómica, hotelera, está en las grandes ciudades y vamos a tener que brindar esto. Pero para hablar de turismo urbano, es hablar de la capital del Gran San Juan y hay que incluir Posito, Albardón, Sonda, con las distancias que tenemos en San Juan. San Juan, es decir, alguien que venga de algún lado, que vea la casa de Sarmiento, perfectamente puede estar después en el dique o cenando en un, como ahora el circuito patronómico que se abre en el Medano de Oro, un jamón crudo. Eso es un turismo de naturaleza que San Juan tiene, creo, una bendición. Los sanjuaninos tenemos de tener la quebrada de Sonda a 20 minutos de tu casa, 30 minutos. Es una bendición. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero realmente a personas que vienen de afuera te dicen, tenés la montaña, vos te ponés las zapatillas y te vas a caminar en la siesta cuando salís de trabajar un miércoles. Y te vas a hacer cargas y podés... Sí, eso es un turismo de naturaleza muy cerca del turismo urbano. Lo podemos mezclar, pero acá tienen que pernoctar, porque, a ver, Sonda tiene capacidad hotelera y la verdad que les está yendo bien, Uyum también. Le falta agua a Sonda. ¿Cómo? Le falta agua potable a Sonda, que es un problema. Y, bueno, esto es un tema que... Bueno, en este sentido el turismo realmente es un apoyo, porque el turismo ayuda a apurar estas cosas. Lo estamos viviendo ahora con Causetti y la difunta Correa. Igual, el tema de agua se ha acelerado un montón también por la situación y el turismo en este sentido lleva desarrollo y ayuda a la comunidad a brindarle calidad de vida. Pero vuelvo a decir, creo que hay que buscar el equilibrio y el respeto. El turismo urbano también no va a ser tampoco como estábamos acostumbrados, pero tiene que comenzar porque está la mayor cantidad de oferta aquí. Así que los eventos híbridos pueden ser una opción. Lo que falta porque en San Juan, incluso el turismo cultural de San Juan, la oferta cultural para el turismo de San Juan es muy buena. Es muy buena. Tenemos escenarios fabulosos, no tenemos por qué detallarlos porque son excepcionales. Y es una oportunidad de sacar la cultura a la calle. Hoy estaba reunida con Patricia Aguilar, que es la presidencia de Mozart, pensando cosas maravillosas realmente, donde podemos alternar, tener espectáculos fantásticos en nuestros escenarios naturales. Y además nos ahorra, y de esto te lo digo también lo que hablábamos recién en cuanto a la fiesta del sol, no necesitas hacer un escenario enorme si nosotros quizás aprovechamos a hacer espectáculos con nuestros artistas, de fondo con Punta Negra, con La Pampa del Leoncito, con Ischihualasto, con el Molino de Huaco. Quizás lo que más falta desarrollar en San Juan para este turismo urbano sea el dique de Uyun. Porque el dique de Uyun es para los sanjuaninos, pero no para el turista. Es muy difícil acceder al dique de Uyun de alguien que no venga de San Juan. Y creo que igual que Carlos Paz tiene su dique, lo que más falta desarrollarlo es plantearlo de otra forma. Sí, hay un solo emprendimiento allí, hay una playa con cabañas, que está pensada por... Del Bono. Del Bono, que está muy bien, han hecho una gran inversión ahí. Pero no puede ser masivo. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí el emprendedor turístico, que son estos apoyos que dimos en su momento y que los seguimos dando, y estos créditos a tasa, que es Acuerdo San Juan, producto de realmente el trabajo enorme que se hizo en Acuerdo San Juan, que parece que Acuerdo San Juan ya quedó. No, Acuerdo San Juan empieza a vivirse ahora. Empieza a utilizarse ahora. Yo creo que con estas herramientas hay paradores, hay playas en Uyun que se están alquilando y que están enseñando a hacer windsurf, que son una oportunidad para el turismo. Hay algunos emprendedores muy interesantes. ¿Puedo hacer una pregunta interesada? Diga. ¿Qué va a pasar con la fiesta del sol y qué va a pasar con el concurso de la ventana? ¿Vio cómo le di el pie? Bueno. Primero que el concurso de la ventana tiene, por supuesto, que seguir estando en el formato que sea, porque la fiesta del sol es para los artistas sanjuaninos. Y si tenemos que generar algo de fiesta del sol este año, que olvidémonos del formato que hemos tenido, pero si se tiene que generar algo, tiene que generarse para activar el sector artístico y el sector cultural, que incluye la técnica también. Lo que es la economía naranja, que es fuerte. Las economías de las industrias creativas, o sea, el máximo exponente, exponente de las economías creativas, de la economía naranja, es la fiesta del sol. Lo hemos probado, lo hemos visto cómo trabajan. Bueno, creo que yo le voy a tirar una cuestión que venimos hablando. ¿Por qué no, en vez de un evento masivo, ¿por qué no un mes donde hablamos de la fiesta del sol dividido, apoyando a los elencos de ballet, a los artistas de los municipios, generando pequeños escenarios que visibilicen también turísticamente a la provincia, y que podamos diversificar en un mes pequeños eventos que no hacen aglomeraciones, con streaming, y volvamos a darle el escenario a nuestros artistas, porque no solamente se trata de tener un apoyo económico. La gente quiere trabajar, y el artista quiere subir ese escenario. ¿La embajadora no se va a elegir este año porque no se empezaba? Lo vemos muy difícil, porque además exige todo un proceso donde también tenés que tener contacto. Hacer una obra como la que es el espectáculo final, que es maravilloso, implica ensayos de 100, 150 personas, que en este contexto es difícil. Ahora, pensar en escenarios diversos con streaming, creo que puede ser una posibilidad, y damos trabajo a modistas, podemos dar mucho trabajo en muchos departamentos.